Soy Ngoi. Tengo otros nombres. Me llaman también Gaspar o Ip. Soy ingeniero de telecomunicación, pero me interesan mucho los temas afrocentrados y la psicología, la filosofía en sí. Entonces, hace poco, bueno, no más de un año, pues empecé a centrarme más en conocerme como persona negra. ¿Qué soy? ¿Por qué soy así? Porque hoy en día los negros están así en el mundo. Antes me daba un poco igual hasta que al final llega eso que la vida te da y dices, hostia, pues tengo que centrarme un poco y ver por qué vivimos esta realidad hoy en día. Pues para eso estoy aquí, porque tengo curiosidad de saber de qué temas tratáis y me ha parecido sorprendente cuando me han escrito los de Ubuntu, porque la primera vez me escribieron y no pude participar y esta vez ha sido un poco complicado también, pero aquí estoy. No sé qué criterio de selección han tenido para escribirme a mí, pero aquí estoy para lo que sea de momento. Me llamo Rudy Bruña, soy colombiano, llevo un año viviendo aquí en España. Soy comunicador social y periodista, activista en pro de los derechos de las personas afrodescendientes pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+. También sorprendido por el mensaje como compañero, soy una persona transmasculina y me pareció también interesante este encuentro de sanación, ya que para mí ha sido como interesante y complejo vivir el duelo migratorio, sentir como el desarraigo, las pérdidas, comprender todo eso que uno deja atrás y entender el nuevo contexto en el que está y las situaciones que tiene que enfrentar en este contexto. Yo vengo de Cali, como decía Brenda, es una ciudad donde hay una gran población afrodescendiente, pero también hay un racismo estructural, simbólico y directo hacia nuestra comunidad. También tuve la oportunidad de trabajar con fundaciones en el Pacífico colombiano, en Buenaventura, Ladrilleros, una zona que también es mayoritariamente habitada por personas negras y que ha sido muy marcada por la violencia y el abandono estatal. Y pues bueno, ese soy yo y agradecido también por estar aquí en este espacio. Para todos, soy psicóloga clínica, soy una mujer de una de las regiones de Colombia donde más afrodescendientes hay, en la zona pacífica, en la ciudad de Buenaventura, que es un puerto, y... pero vivo en una ciudad más grande, me mudé a otra ciudad, también sigue siendo en la misma región pacífica, pero se llama Cali y desde aquí es donde me he formado y he ejercido como psicóloga clínica. Trabajo con población afrodescendiente, trabajo con población LGBTIQ y en su mayoría mis pacientes son mujeres. Yo misma me reconozco como una mujer mixta, con una mezcla en Latinoamérica que no es poco usual en este ejercicio colonial del mestizaje entre negros, indígenas y blancos. Entonces, pues soy afrodescendiente y me ha interesado esta forma de sanar también desde las psicologías, reconociendo que pues es mucho lo que se debe desde las ciencias occidentales y es mucho lo que se debe desde la práctica de la psicología para las personas afrodescendientes, negras o marrones, pues de nuestro continente y en general. Entonces, bueno, llevo más o menos cuatro años trabajando en mi consulta privada con personas afrodescendientes y personas de la comunidad LGBTIQ+, tratando de tener un enfoque ético donde se pueda entender como desde estas realidades, realidades sociopolíticas, socioculturales, espirituales, individuales de cada persona y lo que eso significa en sus identidades y en su narrativa para poder ir sanando y poder tener una experiencia real de bienestar emocional. Gracias. Yo soy también de Guinea Ecuatorial. Bueno, mi madre es de Guinea Ecuatorial y mi padre es de Guinea Ecuatorial. Entonces, yo básicamente he sabido lo que es sentirte de fuera estando dentro. No sé cómo explicarlo, pero desde ahí como mi padre es de otra zona de África, hay un pequeño tribalismo también entre los africanos. Vale, pues en la etnia en Doe tenemos un grupo para intentar restaurar los valores y las tradiciones. Pues se estuvo tratando de un tema porque hoy en día el norte, normalmente en Doe es Iko y el sur es Beko, pero resulta que cuando se habla de en Beko está al norte porque hace límite son los que están por Camerún, son los que se llaman Gambeko y los otros, los que están en el sur, son los de Iko. Esa confusión de dónde viene. Hoy en día la gente dice cómo puede ser que lo que conozcamos como sur sea el norte y el norte sea sur. Y entonces vine yo y dije, porque antiguamente el mapa, bueno, bueno, normalmente los polos magnéticos no coinciden con los polos geográficos y por eso normalmente el mapa debería estar al revés. África no está al sur, sino al norte. Y la gente se había quedado sorprendida. ¿Pero por qué es así? Porque hemos dejado de ver el mundo con nuestros ojos. No utilizamos nuestras definiciones. No respetamos nuestras tradiciones. O sea, no tenemos las raíces puestas en la tierra. Eso es lo que pasa. Es un gran problema que tenemos hoy en día. Y estaría bien para recuperarnos también volver a meternos en nuestras raíces, en nuestras tradiciones para entender cuál es nuestra visión del mundo. Es muy importante eso. Bueno, esta cuestión del borrado de la historia afro en Latinoamérica, específicamente en Colombia, que es el que vengo, pues no tenemos una versión de la historia desde lo afro. Todo lo que sabemos de nuestras cestas se nos ha contado desde una mirada blanca, desde la braquitud. Entonces también ha sido muy difícil sanar cuando ni siquiera tienes la oportunidad de saber qué fue lo que pasó de la boca de las personas negras o de la historia de las personas negras como tal. Entonces me siento afortunado ahora de estar aquí en España porque me ha permitido conectar con personas del continente africano, que es una posibilidad que no tenía desde Colombia. O sea, desde Colombia no tenemos ni siquiera vuelos hacia África. Tenemos que pasar directamente, pasar por Europa para poder llegar a África. Entonces, como todas esas limitantes también hacen muy difícil que podamos entender la raíz de nuestros dolores para poderlos transformar. Bueno, primero agradecerles a Mogoya y a Rudy por sus reflexiones y compartir. Me parece muy bello que hemos podido escucharles hablar sobre esta importancia de volver a la raíz y a la historia. Y es como hay algo allí, ¿no? Hay algo ahí que nos sigue llamando y que sabemos reconocer como usurpado, ¿no? Hay algo que nos ha faltado y como eso se vuelve una experiencia también de vacío identitario incluso. Una de las cosas que se afecta en el trauma intergeneracional es que claramente hay individuos que están afectados, ¿cierto? Y que estamos afectados por el trauma, pero también hay familias, hay colectividades, hay comunidades, ¿cierto? Hay países afectados por este trauma y es a nivel identitario quienes somos, ¿sí? Y dijo Mogoya de una manera muy linda este volver a ver el mundo con nuestros ojos. Eso me pareció tan hermoso y es ese reconocer cuál es la mirada imperante, la mirada que nos enseñan, ¿cierto? Desde que estamos chiques y es, por supuesto, quedamos con una sabiduría casi que como que nos cortaran alitas, ¿no? Y es como, claro, se nos corta esa otra parte del árbol y lo importante que es con indignidad volver a reclamar esa identidad y volver a reclamar esa historia. Agatha, también te agradezco a ti por esa gotica de sabiduría que nos regalaste como introducción sobre la historia de Etiopía. Porque creo que es ese trabajo de volver a sentirse o quizás no volver o empezar a sentirse como parte de, ¿no? Parte de la comunidad, parte de una historia, parte de un legado que tenga sentido, que mi identidad pueda ser enmarcada en una identidad también comunitaria. Y para los seres humanos es súper importante esta necesidad emocional, social que tenemos como especie, como grupos, de pertenecer, ¿sí? Y tenemos unos anhelos profundos de pertenecer, de ser aceptados, de ser amados. Está en nuestra naturaleza, lo necesitamos de verdad. Y creo que la blaquitud lo que ha hecho es, por supuesto, que infundar un odio hacia eso que hemos sido, ¿sí? Entonces, infundar este negro odio, ¿no? Y es como odio a todo lo que sea negro, todo a lo que sea afro, ¿sí? Entonces, asociar todo lo afro y todo lo negro con cosas negativas, despectivas, ¿no? Y entonces ahí hay un rompimiento muy fuerte de, imagínense nuestras experiencias. No sé si ustedes han hecho el ejercicio de imaginarse sus experiencias y recordar sus experiencias en sus infancias, ¿no? Si tenían esa experiencia de imaginarse que lo negro en sus vidas era algo agradable, era algo valioso, era algo hermoso, ¿sí? Y o que hacer esta conciencia de cosas desagradables aprendieron y les enseñaron y nos enseñaron sobre lo negro, ¿no? Y es lo negro es sucio, lo negro es indigno, lo negro es desordenado, lo negro es pobre, lo negro es feo, ¿sí? Lo negro es poco amable o poco amado. Y entonces, en esta necesidad que tenemos en la infancia y adolescencia de crear nuestra identidad, pues reconocernos negres, ¿no? Es muy difícil y es como, ¿cómo me puedo reconocer yo en una historia cuando me están diciendo que lo negro es feo y es desagradable y es malo, ¿sí? Entonces, por supuesto que hay esa dificultad de ese reconocimiento de eso que soy y eso a lo que pertenezco y además verlo con nuestros ojos y de verdad verlo con nuestros ojos. Pero además, amarlo también, ¿sí? Aceptarlo, abrazarlo y amarlo, celebrarlo. Y maravillosas del activismo, por difícil que es este reto que asumen los y las activistas, es ese reclamo de la dignidad, ¿no? Y es ese reclamo de espacios y ese reclamo de la verdad, de los saberes, de los derechos, de la presencia. Entonces, creo que gracias a ese trabajo, pues hay un reconocimiento de un valor, de un valor de lo negro, ¿no? De poder ver con estas ideas con las que personas, cuando salimos de las comunidades negras, ¿sí? De quizás donde han sido más amables esos crecimientos y salimos a comunidades donde hay más mezclas y nos vemos más con personas blancas. Entonces, es que tenemos ese choque, pero claro, es volver a reclamar eso que se puede ver hermoso, ¿no? Que puedo pertenecer a eso, que es sano pertener a eso, que no tengo que estar silenciado, ¿no? Que me puedo amar, que puedo amar a otros, que puedo construir con otros, pertenecer con otros. Y eso es un trabajo, por supuesto, comunitario y de los y las activistas que nos van dejando y nos van permitiendo también sanar a nivel individual. El tema, más o menos, que estamos hablando es el de la epigenética, ¿no? Que nos estamos agrastrando traumas que sufrieron nuestros antepasados. O sea, muchas veces se nota, por ejemplo, hay ciertos problemas que tenemos hoy en día que no sabemos de dónde salen. Por ejemplo, que los negros, la moría de negros, tengan miedo a los peros. Eso se debe a la persecución de los peros durante la esclavitud. Pero la gente hoy en día se mofa de los negros, que tienen miedo a los peros sin saberlo. Es que uno ni ha tenido un contacto con un perro y cuando le ve, se asusta, ¿no? El cuerpo habla, empieza a temblar, pero no entiende por qué. Y se ha popularizado mucho eso de los negros tienen miedo a los peros, o tienen miedo a no sé qué, o no saben nadar. Pero, ¿cómo no va a tener una persona miedo al agua si sus antepasados le han tirado al agua y los demás han vivido eso? Entonces, cuando vives esto, te llevas el trauma dentro, ¿sabes? Está ahí. Son estas situaciones, entonces tenemos que desaprender para volver a aprender de nuevo. Y si no llegas a saberlo, tampoco vas a saber que el problema está ahí. Muchas veces, a veces cuando una persona tiene, por ejemplo, granos en la cara, no ve que el problema es dejar de comer mayonesa, mantequilla, y no sé qué. Se pone ahí a romper los granos, granos por granos, granos por granos, y siguen saliendo. Pero nadie le ha dicho que si dejas de comer esta gamba, que a lo mejor eres alérgico a la gamba, o dejas de comer la mantequilla o la mayonesa, hay que buscar el trasfondo de los problemas y no verlo todo de manera superficial. Creo que eso es lo que pasa mucho en nuestra comunidad. No sabemos buscar de dónde vienen los problemas, sino muchas veces lo vemos de forma superficial y decimos, mira, me ha salido un grano, lo rompo y ya está, pero ya le saldrá otro, y otro, y así sucesivamente. Hasta que no miremos profundamente dónde están los problemas, pues no vamos a poder solucionarlos. Estaba contribuyendo a Mongori, y es este ir al fondo y saber de dónde vienen estos comportamientos, estas creencias, estos pensamientos, y pensaba en que justamente allí es donde está la importancia de nuestras herencias, de la sabiduría, ¿no? Y estas formas que tenemos de heredar es, por un lado, muy fuertemente la oralidad, ¿no? Y es el poder contarnos unos a otros, unas a otras, qué es lo que conocemos, qué es lo que sabemos, cuáles son nuestras historias, nuestras experiencias, qué sabemos de nuestras abuelas, abuelos. Pero también, y creo que es algo que quizás más nuevo, pero también muy importante, es la escritura, ¿no? El hecho de poder tener esa, escribir sobre nuestra experiencia, escribir sobre mi vida, pero también escribir sobre mi sentir, o escribir sobre mis historias, o escribir sobre mi familia, ¿no? También es escribir en primera persona, hay una escritora que me encanta, que es una escritora trans de República Dominicana, que es Johan Mijail, y ella dice escribir mal, ¿no? Pero escribir, ¿sí? Y ella es una persona negra, dice hay que escribir, y este no tiene que ver con un escribir bien, o un escribir blanco, un escribir académico, tiene que ver con un escribir, y creo que es muy, muy importante para ir a ese fondo, pues que vamos dejando en la oralidad, ¿cierto? Pero también en el escrito, eso que hemos venido haciendo, y eso que venimos experimentando, y conociendo y sabiendo, ¿sí? Bien sea esto, en primera persona, de yo, ¿no? Lo que yo he vivido, lo que yo conozco, o lo que me han venido dejando, ¿no? Mis abuelas y mis abuelos, porque damos luces, y siento también esta responsabilidad de dejarle luces a los que vienen, a las que vienen, ¿no? A las infancias, y para empezar, digamos que una parte como muy importante con el trauma, a nivel de salud mental, es reconocer que el trauma no es tu culpa, ¿no? La experiencia traumática no es tu culpa, el odio que sientes por ti, por tu cuerpo, por tu negritud, no es tu culpa, no, no, tú no lo estabas buscando, tú no lo estabas deseando, ¿no? En las fobias que tienes desarrolladas, tú no las estabas buscando, no es tu culpa, pero, a la vez, es reconocernos como en nuestro camino de sanación, nos hacemos cargo y nos hacemos responsables de estas maleticas que dice Agatha, ¿cierto? Y nos hacemos cargo de, esto es con lo que yo llegué, y entonces, ¿cómo en mis acciones trato de sanar esto, trato de hacerlo consciente? A ver si a la próxima generación, sea a través de hijos, o a través de sobrinos, o a través de quien sea, ¿cierto? Vamos entregando a las otras generaciones cosas ya procesaditas, ¿cierto? Un poco sanadas, un poco ya desde una narrativa afrocentrada, desde una narrativa compasiva, amorosa, bondadosa, ¿sí? Y donde haya un reconocimiento de estas afrodivas, estos afroreyes, ¿no? Y estas hermosuras también y estas otras cosas positivas que, pues, también existen en nuestra comunidad y también existen en nuestra historia. Es muy importante conocer las opiniones de otras personas, tratar con otra gente, y se tratan de muchos temas aquí, pues, me he sentido bien. Me parece muy interesante las posturas y los sentires y saberes que se han compartido. Me ha parecido un espacio bastante constructivo, muy lindo. Ojalá se repita o me inviten a otro, no sé, la verdad. Lástima lo corto del tiempo porque es un tema bastante amplio, que queda uno con las ganas de decir muchas cosas, pero... Y nada, espero que se repita y que pueda también salir de la virtualidad, como poder tejer esas redes en vivo y en directo, teniendo en cuenta, bueno, las dificultades por el territorio y tal, pero las personas que estemos en el mismo territorio y que lleguemos a conectar aquí, podamos quizás en otro espacio poder coincidir también, ¿no? Como rotarnos las redes y poder estar ahí como en contacto. Bueno, yo quiero como seguir invitándoles a que hayan espacios, vayan, asistan, promuevan espacios de reunión afrocentrada, de comunión afrocentrada, de goce afrocentrado, de investigación afrocentrada, como que participemos, que yo creo que estos espacios son muy positivos, tanto individualmente, porque nos dan un abracito en el corazón, pero también lo son comunitariamente, creo que tienen un poder, un impacto. Y ese, como decía Agatha, ese volver a ese lugar seguro, ¿no? De estar entre personas negras, entonces, bueno, invitarles, qué lindo, que podamos hacerlo cada vez más y regalar nuestro tiempo, regalar nuestro espacio, como nuestra energía, nuestra sabiduría, nuestra experiencia, construye comunitariamente, ¿sí? Me he sentido muy feliz, hay una expresión, yo soy practicante budista de meditación, y hay una expresión que me gusta mucho de, se la leí a una maestra budista negra, y es que estos espacios son espacios sagrados, y que sean espacios como de pequeños templos, ¿no? Como nos reunimos aquí entre personas negras, y esto en sí es ya sagrado, ¿sí? Entonces, bueno, como si les resuena a ustedes también, ya que Mongoy trajo esta reflexión sobre la divinidad, ¿no? Como qué pasa si nos vemos a nosotros cuerpos afros, cuerpos birraciales, cuerpos negros, cuerpos prietos, también como esto sagrado, ¿sí? Y que nuestros espacios lo sean. Entonces, bueno, muy feliz, muy feliz, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la escucha, y muchas gracias por el compartir.